Vamos a ver la salida de este córner, ahí va el córner, ojo con la salida de Casillas y el árbitro que señala, pues no sé si falta al portero, pues creo que ha recibido un golpe Iker Casillas, ha recibido un golpe Iker Casillas de Sisoko, ahí lo vamos a ver repetido. Pues aquí no logró Berrio, quizá es en este momento cuando Casillas recibe el golpe de Sisoko, bueno pues el público que se enfada, se ha hecho daño en la mano Iker Casillas, y como decía, eso también le va a fenomenar al público, ahí lo vamos a ver. Pues sigo sin entender cómo se ha hecho daño en la mano Iker Casillas, pues parece que es Arbeloa el que le ha hecho daño a Iker Casillas. Sí, 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 ahí se ha visto bien, perfecto nuestros compañeros de realización, mostrándonos cómo es Arbeloa intentando despejar, cómo chuta la mano de Iker Casillas, así que yo diría que no hay falta ahí entonces. Bueno y obviamente lo que decía, el público calentito pese al frío, frío que hace en Valencia y frío que va a tener que soportar el Real Madrid cuando juega la Champions en Inglaterra, en Manchester. Pues ahora mismo en Inglaterra hay unos 2 grados de temperatura, me comentan en Londres, algún infiltrado que tenemos por ahí, que nos dice que hace un frío terrible, está nevando en Londres y Manchester pues está un poquito más al norte, así que se pueden hacer una idea de los aficionados del Real Madrid. El frío que va a sufrir Iker Casillas y los suyos en el partido de Champions, sigue recibiendo la asistencia médica ahí Iker y vemos la jugada como es su compañero Arbeloa el que le chuta la mano, con lo cual el árbitro se equivoca en esta jugada porque debería haber seguido el juego y el balón era bueno para el Valencia. Bueno pues se ha hecho daño eh Iker, se ha hecho daño en el pulgar y le hace que no con la cabeza y pues no va a seguir Iker Casillas, no va a seguir Iker Casillas en el terreno de juego, le ha hecho que no con la cabeza al doctor y ya está preparado Adán. Ya está preparado Antonio Adán para saltar al terreno de juego, se ha lesionado Iker Casillas, algo que, bueno ahí tiene la imagen eh, como el doctor le decía, notas dolor, te duele y veíamos a Casillas que decía que no con la cabeza, que no podía seguir y me está ya que reacciona así, con aplausos. Se va a efectuar ya el cambio y se va a quedar Iker Casillas en el vestuario ya bueno pues es una baja sensible, esperemos que sea poco lo que ha sufrido ahí Casillas salta al terreno de juego Antonio Adán